El 49 dice, Castilla-La Mancha 2006, una empresa fabrica un producto con unos costes fijos de 200.000 euros Coste fijo, 200.000 Y un coste variable de 20 euros por unidad, ese es el coste variable unitario 20 euros por unidad Lo que te gastan en hacerlo Y ahora te dice, si vende 15.000 unidades, esa es la cantidad que vende 15.000 unidades Obtiene un beneficio de 100.000 euros Y ya aquí te has liado, ¿no? Pues ya como no te dan el precio de venta ni nada, tú te vuelves loca ¿Es o no? Porque no sabes lo que estás haciendo Pero es que yo he intentado sacar el precio Porque por la fórmula del punto muerto no puedo No puedo Tampoco No puede Vamos a entenderlo Vamos a montar algo más simple ¿Qué montamos? Vamos a montar, por ejemplo, un kiosco ¿Vale? Vamos a suponer que el kiosco ¿Cuánto me cuesta? Al mes El alquiler, 1.000 euros un kiosco y ya 300 euros por ejemplo Y solo vendo piruletas Solo vendo piruletas En un kiosco de piruletas nada más Y las piruletas Me cuestan 1 euro Y las vendo Está el precio de venta a 3 euros Mira como las vende tan caras Porque son piruletas especiales Tienen poderes ¿Vale? ¿Cuál sería el punto muerto? Pues no, a mí eso no me vale El punto muerto Yo necesito saber de dónde salen las cosas Y entender El punto muerto es la cantidad A partir de la cual El beneficio En la cual el beneficio es cero ¿Vale? ¿Y qué es el beneficio? El dinero que gana Menos lo que te gasta ¿Cuánto gana? ¿Cuáles son los ingresos? El ingreso es la cantidad De piruletas que vende Por el precio al que las vende ¿Vale? Fíjate que aquí no he puesto de punto muerto Y los costes son Los costes totales Son los costes fijos Más Los costes variables Y los costes variables Totales son Los costes variables unitarios Por la cantidad que tú vende ¿Vale? O sea que los costes totales son Los costes fijos Más Costes variables unitarios Por la cantidad de piruletas que yo vende ¿Vale? Yo quería ir a entender Entonces me están diciendo Bueno Y la otra cosa es que los beneficios Son los ingresos Menos los costes totales ¿Sí o no? Si lo escribo en largo Los beneficios serían La cantidad que vendo Por el precio al que la vendo Menos los costes fijos Menos el coste variable unitario Por la cantidad ¿De dónde sale la fórmula del punto muerto? De saber que en el punto muerto Los ingresos Son igual que los costes totales ¿Vale? Bien Entonces los ingresos son La cantidad que vendo Por el precio al que la vendo Y los costes totales son Los costes fijos Más La cantidad que vendo Por el coste variable unitario Y yo quiero despejar de ahí La cantidad ¿Qué hago? Pues paso esto aquí restando Yo es que necesito saber De dónde salen las cosas Yo lo necesito Hago factor común La Q Y me queda que Q Por el precio Menos el coste variable unitario Es Costes fijos Y de ahí la cantidad del punto muerto Sale que Los costes fijos Partido El precio al que lo vende Menos el coste variable unitario En este caso ¿Cuántas piruletas Tengo que vender Para ni perder Ni ganar dinero? Pues divido Los 300 euros Entre el precio al que lo vendo Menos el precio al que me cuesta 300 entre 2 150 ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que vender 150 piruletas Con 150 piruletas Con 150 piruletas ¿Qué beneficio tengo? ¿Qué ingresos tengo? Pues tengo 150 piruletas Por 3 Que las vendo 450 euros ¿Y qué costes tengo? Pues tengo los costes fijos Que son 300 euros De alquilar kioscos Más Coste variable unitario 1 Por 150 piruletas Que venden Me tengo que gastar 150 euros En piruletas Para comprarlas Y 300 en alquilar kioscos Esos son 450 euros Que es el mismo dinero Que me sale Entonces en el punto muerto Ni pierdes ni ganas dinero Lo mismo que te entras Lo mismo que te gastas ¿Vale? Pero en el ejercicio Que tú tienes ahora Te dan el beneficio Y tú tienes que calcular Y te dan la cantidad Y tú tienes que calcular El precio de venta Pero es que ahí están Todas las fórmulas Que necesitas Todas ¿Qué pasaría Si vendo Menos de 150 piruletas? Que pierdo dinero Si vendo Más de 150 Empiezo a ganar dinero El punto muerto Es la cantidad A partir de la cual Empieza a ganar A perder dinero Menos Pierde dinero Más gana dinero Entonces Si aquí te piden El precio al que lo vende Yo te he dicho Que el beneficio son Los ingresos Menos los costes totales ¿Vale? O sea Los ingresos Que es la cantidad Que vendes Por el precio al que la vende Menos los costes totales Que son los costes fijos Menos los costes barrio unitario Por la cantidad que vende Entonces esos datos Los tiene ya El beneficio lo tiene 100.000 Te dice que gana 100.000 euros La cantidad que vende La tiene 15.000 Lo único que tiene es la P Pues la pone P Menos los costes fijos Lo tiene 200.000 Los costes barrio unitario Lo tiene 20 Y la cantidad La tiene 15.000 Pero bueno Y ya despeja la P De ahí 100.000 Es igual a 15.000 Por el precio Menos 200.000 Menos 300.000 Que era 600.000 Igual A 15.000 Y el precio sería 600.000 Entre 15.000 40 Es el precio El que lo está vendiendo Para ganar ese dinero ¿Vale? Ahora Te dicen Calcula el precio unitario De ventas 40 El punto muerto Pues ya sabiendo eso Podemos aplicar la fórmula Del punto muerto ¿Qué cantidad tiene que vender Para ni ganar Ni perder dinero? Costes fijos 200.000 Entre Precio 40 Menos costes barrio unitario 20 10.000 10.000 10.000 unidades Tiene que vender Si vende Menos de 10.000 unidades Pero dinero Si vende más Gana dinero Y luego te dicen Los costes totales E ingresos De las dos situaciones Y representalo En un gráfico explicativo Pues venga Yo para hacer gráfico Me olvido de las dos situaciones O sea Yo quiero saber nada más Hacer la gráfica Y representarla Entonces Para hacer la gráfica Tienes que representar Por un lado Los ingresos Y por otro Los costes totales ¿Vale? Los ingresos Muy fácil Porque es la cantidad Por el precio Como el precio De venta es Como he dicho Que es 40 Sería 40 por Q Y los costes totales Serían Los costes fijos Que son 200.000 Más costes Más costes Variables Unitarios 20 por Q Por la cantidad ¿Vale? Y ahora Para dibujar eso ¿Qué datos cojo? ¿El punto muerto? Yo cojo El cero Y el punto muerto Para cero Los ingresos Son cero Y para 10.000 Son Pues sería 10.000 por 40 ¿No? 400.000 Yo cojo Siempre el cero Y los costes Totales Para cero Si vendo cero Tengo que pagar Los costes fijos Que son 200.000 Y si Hago 10.000 Me voy a gastar 200.000 Más 200.000 400.000 ¿Tú ves que el punto muerto Es el punto Donde los ingresos Y los costes Son iguales? 400.000 Ahora si dibujo eso Lo tengo que tener cuidado Porque aquí tengo que empezar Y llegar Hasta 400.000 Por lo menos Entonces aquí pongo Voy a poner aquí 10.000 20.000 Aunque me pase Me da igual Y aquí voy a llegar Hasta Pues aquí voy a poner Los 400.000 Porque a mi me da la gana ¿Por qué lo pone ahí? Porque me da la gana Y ya Y el 200.000 También Entonces Voy a representar De azul Los ingresos Los ingresos Empezarían aquí En el cero cero Y llegarían Al 10.400.000 Estos son los ingresos ¿Vale? Y los costes Los costes Los voy a poner en rojo Empieza en el cero 200.000 Empieza aquí Pasa por el 10.400.000 Y luego sigue por aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa Cuando la cantidad Es menos de 10.000? Que el rojo Que es lo que gasto Es mayor que el azul Que es lo que ingreso Entonces aquí pierdo dinero Esta zona es De perder Pierdo En cuanto empiezo A vender 10.000 La azul Que es lo que ingreso Es mayor que la roja Que es la que gasto Y aquí empiezo A ganar dinero Entonces En nuestro caso Que vende 15.000 Aquí están los gastos Que son menores Que los ingresos Entonces está ganando dinero ¿Qué dinero está ganando eso? ¿Para ¿Lo ves? Si ¿Seguro?